Quiero darle las gracias a los responsables de los medios de comunicación de la Dios de Querétaro por venir en esta ocasión y poder yo compartir con todos ustedes y toda la felicidad de la Dios de Matamoros mis sentimientos en estos momentos que para mí son de gran expectativa pero no de incertidumbre sino que son momentos muy esperanzadores y llenos de Dios porque siento el apoyo, siento la oración y siento también el deber de pastor de prepararme espiritualmente y también con una visión de servicio para el futuro son días en los cuales he continuado como pastor de la querida Dios de Matamoros de tal manera que pueda entregar una diócesis a quien el Señor disponga para que sea mi sucesor una diócesis dinámica, una diócesis evangelizada pero también evangelizadora y también en mi visión pastoral miro a Querétaro así una diócesis que evangelice, una diócesis misionera una diócesis donde todos seamos discípulos de Jesús pero también celosos y entregados misioneros suyos que Dios bendiga a Querétaro nos veremos pronto el día 16 de junio en el cual nos encontraremos y compartiremos el gozo compartiremos la alegría pero también compartiremos al Espíritu Santo que sin duda vendrá a impulsar nuestra Iglesia de Sana y el Ministerio Episcopal de un Servidor un saludo muy especial a todos los sacerdotes, estrechos colaboradores del Obispo sé que fraternalmente y también unidos en Cristo trabajaremos realizando la misión que nos atañe que es la evangelización que lo haremos conjuntamente lo haremos en equipo y sobre todo para mayor gloria de Dios y también para servicio de la Iglesia por amor a la Iglesia y en la Iglesia Dios bendiga a todas las religiosas que sé que son muchas religiosas en la diócesis de Querétaro que serán también próvidas colaboradores desde su situación sea en la vida contemplativa en los monasterios que Jesucristo el Señor sea para ustedes el buen Pastor que realmente yo sea testigo de Él en medio de ustedes así que la Santísima Virgen María siempre intercesora nuestra sea quien proteja nuestro caminar y nuestro quehacer Dios les bendiga nos vemos pronto y y y y y y y y ¡Gracias!